En este nuevo vídeo les voy a explicar cómo se dibuja árboles, usando las líneas rectas, verticales, horizontales, paralelas, curvas y líneas onduladas. Les mostraré cómo combinándolas de la forma correcta podemos lograr diferentes texturas y volúmenes. Así que les pido relájense, tomen asiento, que iniciamos. Lo primero que tenemos que hacer es definir la forma de nuestro árbol, después decidir dónde va a ir la luz y dónde va a ir la sombra. Posteriormente vamos a ir haciendo con líneas onduladas las hojas y usamos líneas diagonales para marcar la zona que vamos a dejar en la sombra. Con las líneas ondeadas seguimos rellenando de textura que nos generará el efecto de hojas, regresando a las zonas que nosotros queremos que tengan muchas más sombras. Así es como nos quedó nuestro primer árbol. Iniciamos a hacer el tallo. En esta parte tenemos que dibujar la forma que tendrá nuestro árbol. También planificar de qué parte va a venir la luz y en qué zona estarán las sombras. Ahora vamos a usar las líneas ondadas para generar texturas que simulen las hojas del árbol. Y donde queremos dibujar las sombras vamos a presionar más el lápiz o lapicero. Y para dibujar la zona de nuestro árbol donde tiene más luz porque está iluminada por el sol presionamos menos. Una vez que tengamos todo a la forma del árbol rellena de líneas ondadas regresaremos a las zonas que necesitamos agregar más sombras. Y así quedará nuestro árbol terminado. Ahora pondremos en práctica todo lo aprendido en los dibujos anteriores. Iniciamos a planificar la forma que tendrá nuestro árbol. Y para eso presionamos muy suave el lapicero. Una vez que ya tenemos la forma definitiva de nuestro árbol vamos a decidir dónde van las luces y dónde van las sombras. Recuerden que cuando queremos hacer las sombras tenemos que presionar más el lapicero. Y cuando queramos generar luces presionaremos menos. Este es un principio que se repetirá en todos nuestros dibujos. Aquí en este ejemplo podrán ver cómo combino todas las líneas para generar texturas diferentes. No olviden, se respeta siempre la forma del árbol. Como podrán ver, al presionar más el lapicero podemos definir las sombras. Al finalizar de rellenar toda la forma del árbol con las texturas generadas por la combinación de las líneas. Recién ahora podemos regresar a reforzar más las sombras para lograr un volumen marcado. Y así es como quedaría nuestro tercer árbol. Estaré subiendo otros vídeos explorando nuevas formas de árboles y las posibilidades que tenemos al combinar las líneas para generar diferentes texturas. Estas son las líneas que hemos usado. Líneas paralelas, verticales, horizontales, curvas y onduladas. Bien, cuarto árbol. Vamos a experimentar con una forma distinta. Y realizamos el mismo procedimiento. Primero definimos la forma que tendrá y luego decidimos que zonas van a estar en la sombra y que zonas tendrán luz. Y usamos líneas rectas y líneas curvas para generar el efecto de sombras y luces. Les pido presten atención al vídeo y notarán cómo combino las distintas líneas para generar las texturas de las hojas del árbol. Y así es como quedó nuestro cuarto árbol. ¡Suscríbete al canal!